La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesionaria Ruta del Cacao mediante comunicado informó a los usuarios que a partir de la fecha y hasta el próximo viernes 23 de febrero se adelantarán cierres totales en el punto conocido como Mata de Cacao en la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga durante una hora por actividades de mejoramiento de la vía en los horarios que comprenden de 10 a 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. La concesionaria también mediante el comunicado de prensa agradeció el apoyo y la paciencia de los usuarios y aseguró que están trabajando para mejorar la movilidad en la zona. Cualquier inquietud usted puede comunicarse con la línea de atención al usuario 310-391-0901.